El grupo que gestiona el aeropuerto Changji de Singapur, uno de los más concurridos de Asia, registró unas pérdidas del 36% de sus beneficios en el año fiscal 2019-2020, debido a las restricciones de viaje por la pandemia de la COVID-19. El grupo Changji Airport anunció este lunes que obtuvo unos beneficios de 319 millones de dólares. El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Singapur cayó un 32% en febrero y un 70% en marzo, lo que provocó que el volumen total para el año fiscal bajara un 5,1%, hasta los 62,9 millones de viajeros, la primera caída desde la crisis de 2008. Entre otras medidas adoptadas, el grupo suspendió las operaciones en dos terminales de Singapur y la construcción de la terminal 5 al menos durante dos años, al tiempo que ha realizado recortes de salarios de hasta el 30% y recomendado no pagar dividendos este año. Singapur fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras para controlar la pandemia, que ha causado 57.800 contagios y 27 muertos, aunque ha comenzado a abrirse con algunas limitaciones a los pasajeros que viajen desde Australia, Brunei, algunas provincias de China, Japón, Malasia, Corea del Sur y Vietnam.